El Colegio Parroquial San Luis Gonzaga está celebrando sus 60 años y por esto Grado Decimo lo felicita y le quiere hacer un homenaje. Esperamos que lo disfruten y sigan trabajando por un mundo mejor. Los estudiantes del grado 10-02 en conmemoración a los 60 años de la institución decidieron dedicarse un poema al colegio, el cual dice así, y si tan solo es 12 años. 60 años pasaron más de 21 millones de historias, vidas y diversas experiencias. Se cumplieron sueños y se cumplieron metas. En un inicio todo empezó, se transformó y hasta el día de hoy se perfeccionó, retornó e incluso marcó el futuro de aquel chico que en aquel momento tenía la esperanza de que su vida fuera un poco mejor. En tan solo un espacio se abrieron las puertas y en tan solo unos años serían aquellos chicos los que tendrían la fuerza para dejar su huella. Lo pequeño se hizo grande y lo imposible se volvió posible, ya no son 10, ahora son 100 y en un abrir ese arreojo ya son mil, mil mentes, mil almas y mil oportunidades. Y con esto todos nosotros queremos concluir que en el Salud Gonzaga una historia a becas de estudios. ¿Cuántos años ya en la institución y qué recuerda esto? Mi nombre es Don Agaitán, soy estudiante del Colegio Corroquial Salud Gonzaga, llevo 7 años en la institución y recuerdo que éramos un colegio muy unido con actividades pedagógicas que ayudaban a los estudiantes en su formación integral. Pues llevo 11 años en la institución, estoy desde Jardín y pues no he tenido muchos cambios, pero sí, antes estaba más deteriorado. Hola, mi nombre es Dina Marcela Flores, llevo 4 años en la institución y creo que lo que más recuerdo de la institución antes eran, digamos, las actividades que se realizaban, ya sea como las convivencias o las actividades que se realizaban en el colegio, como el sumo de CEAP y los estudiantes de estilo. Mi nombre es Don Agaitán Garita González, llevo 10 años en la institución, soy de grado 11 y actualmente se ven muchas cosas que no estaban antes de entrar al colegio, por ejemplo, la cancha científica que antes me existía, la talma que es central que está mejor arreglada que antes y por último las mesas que están en patio pequeño que nos ayudan también a hacer actividades o almorzando. Hola, mi nombre es Daniela Sofía Reyes Martínez, estoy en el grado 904, llevo 8 años en la institución y algunas mejoras que he visto en el colegio es que, digamos, esta zona de la iglesia la ampliaron hacia el lado izquierdo y, digamos, los salones que estaban afuera, que eran como containers, los quitaron y pues ya mejoraron la zona de deportes y todo así. Mi nombre es Sebastián Alvarado y soy del curso 801. Bueno, pues yo en el colegio llevo 5 años y pues lo que más me ha gustado del colegio, lo que más me ha marcado, ha sido que pues son muy interactivos y que pues este padre tuvo que afrontar una gran problemática, la cual llega a la pandemia. Mi nombre es Ángel Láez, soy del curso 801 y yo llevo 9 años en la institución y el colegio, si no sé mal, antes no tenía cancha, luego el patio era mucho más grande, los colegios de arriba apenas se están construyendo y había muchos más árboles en la zona verde. Hola, mi nombre es Juan Aguero Raspardo, del curso 1103 y llevo aproximadamente 9 años en la institución. Algo que recuerdo de la institución es que había salones móviles, se llaman salones móviles, acá en el patio pequeño. También recuerdo mucho que la cancha no existía y que era solo tierra o pavimento, no estaban como las divisiones de la cancha. También recuerdo que los baños eran más feos, teníamos biblioteca para que los estudiantes para leer, algo que para muchos extraña. Cuéntanos una de las mejores experiencias que has tenido en la institución. Entre las mejores actividades que ofrece el colegio, recuerdo mucho que las actividades exactas curriculares como banda, orquesta, fútbol, ese tipo de cosas ayudan mucho a la integración de los estudiantes, nos permiten conocer personas nuevas, subir experiencias inolvidables en el colegio. Pues cuando estaba en Prejardín, yo tenía padrín y pues era muy bonito cuando ellos le daban cosas a uno, o sea, uno se sentía querido. Las mejores experiencias que he vivido en el colegio han sido en las convivencias, en momentos que he creado con mis amigos, también cuando me se entregaron estas chaquetas de once, fue un momento muy bonito, nos sentíamos muy felices, tomamos muchas fotos y pues digamos que ese recuerdo quedó muy plasmado en mí, fue algo muy lindo. Lo que pienso que vivía en esta institución fue, entrado el séptimo, con más convivencia que estuve en Montserrati, donde mis compañeros y nosotros como esa Montserrati nos dejaron a comprar cosas ahí y mirar como era Montserrati desde arriba y toda la ciudad de Bogotá. Uno de mis mejores recuerdos realmente de la institución es cuando en primaria como que nos desfasábamos y había como minitecas y muchos juegos y como que me iba a jugar con mis amigos allá. La mejor experiencia que he tenido en el colegio fue cuando me gané la beca dos años seguidos, en cuarto y quinto, pero me la gané gracias a mi rendimiento y pues ahorita estoy haciendo mucho más en el colegio, pero me importa. Y todo inolvidable para mí, o que más recuerde, es cuando el año pasado, estamos en décimo, hicimos el mejor baile del danzarte y practicamos muchísimo que nos fuimos como grupo. De esta forma también pudimos alianzar nuestros plazos de amistad. Otro momento significativo fue en el décimo azar, cuando tuvimos que frotar por las estaciones de comidas, fue un momento en el que nos divertimos mucho. También las convivencias, los espacios de bebida, son momentos en los cuales nos fuimos como grupo y como persona. ¿Qué mensaje les darías a la próxima generación? Para las próximas generaciones me gustaría que aprovecharan los espacios que nos brindan el colegio, que aportaran cosas nuevas a los próximos que siguen, y que ante todo disfruten cada momento que tengan en la institución. Yo soy una persona que tiene un buen día en el tratamiento de convivencia, y quiero darle este ejemplo a las próximas generaciones para que el colegio siga teniendo este buen día. Me gustaría que se dieran la oportunidad de vivir las nuevas experiencias, que lo disfrutaran, que vieran todo así. Tartos se van a dar cuenta que son momentos y se van a ir, y eso es muy lindo tú vivirlos al máximo y darte cuenta de lo mucho que vas a atesorar esos recuerdos en todo el tiempo que pasas. Y pues en serio, vívanlo al máximo, disfruten todo, hagan de todo. Mis mensajes para las próximas generaciones es que realmente valoren y piden el colegio, ya que este es un espacio en el que muchas personas conviven y se pueden sentir seguras, y digamos, es un ambiente que trae muchos recuerdos. A las próximas generaciones les pido amablemente que disfruten lo que brinda el colegio, la nueva educación y nada más. Me gustaría darle mensaje a los próximos estudiantes que vayan a estar en el 801 o en octavo en general, y es que hagan todas las tareas. Si no hace tareas, se queden, hagan como yo, pues yo soy, a veces soy indisciplinado y todo eso, pero pues hago tareas. Y pues el mensaje que yo daría, pues sería que en este colegio se pierda el año, y lo tengo que admitir, que lo pierda un año. También de que se esfuercen, porque aparte que este colegio es bastante difícil, es estricto, por favor que no se me caen problemas, lo cual yo no hice, yo no tenía como esa información, entonces pues solamente les quiero darles para que ya no. Un mensaje para las próximas generaciones sería que se las gocen, que cuando salgan de acá van a recordar lo que verdaderamente fue el colegio para ustedes. También que como personas, como amigos, como compañeros, como los profes, también tengan ese plazo de amistad, y que puedan seguir con nuestra amistad durante un futuro próximo o lejano. La institución ha tenido una trayectoria de 60 años, formando vidas, creando sueños y impulsando metas. Todo esto gracias a sus educadores. Sin embargo, ¿cuál crees que es la chispa, lo esencial a que yo quiero caracterizar? Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Galiano, soy el coordinador académico del Colegio Corroquial San Luis Gonzaga. Estoy hace aproximadamente 4 años, hago parte del equipo de trabajo de la institución, y llevo alrededor de 15 años siendo parte de la familia CEAP y liderar diferentes procesos en distintas instituciones. Y algo que caracteriza a San Luis Gonzaga, a nuestro colegio, es que queremos siempre actuar bien, bajo el principio de justamente querer hacer las cosas bien. Y eso permea todas las gestiones y todos los aspectos de la institución, no solamente lo académico, sino a nivel convivencial, a nivel pastoral, a nivel de bienestar, desde la parte directiva, a todo el equipo docente, a todo el equipo administrativo, siempre buscamos hacer el bien y hacer las cosas de manera correcta. Estamos claros que no es un colegio perfecto, sino que es un colegio que tiene muchas cosas por mejorar, pero siempre tenemos espíritu de la mejora continua. Algo que caracteriza a nuestro colegio es eso, el ánimo de siempre mejorar y siempre estar presente en cada uno de los procesos en la institución. Aquello que nos caracteriza como educadores es precisamente la fraternidad, poder expresar en todos los ambientes que compartimos con los estudiantes una calidez humana. Eso ayuda precisamente a ser compañeros de camino en los procesos de educación, a ver al estudiante como un miembro valioso también de esta institución. Lo que lo caracteriza son los valores y el ser. Todos los estudiantes, compañeros, hasta las mismas directivas, se caracterizan por no pensar en individual, sino pensar en colectivo, y eso ayuda a la existencia. Bueno, la chispa que de pronto tienen los trabajadores, o como tal los colaboradores de la comunidad, y como tal los estudiantes de la comunidad educativa, es básicamente sentir propios y hacer sentir propios a cada uno de los miembros de la misma. Saber que mi estudiante hace parte de mis afectos hace que de pronto yo haga mi trabajo de una manera un poco más simpática, lo haga sentir mío, y esa razón hace que de pronto mi trabajo sea mucho mejor. Creo que esa es la chispa que nos hace a nosotros como especiales, como comunidad. ¿Qué nos caracteriza que somos un colegio católico? Eso que tenemos aquí, eso es nuestro corazón, y por eso es que el colegio cada día es el informe. Una chispa que nos caracteriza, yo pienso en una chispa que nos debería caracterizar en todos los espacios en los que de pronto se pretenda hacer este rol, y es la pasión. Si yo no tengo pasión por mis temáticas, no tengo pasión por la disciplina que intento impartir, pues nunca voy a poder enamorar a mis estudiantes de las temas. Yo creo que sí es necesario que los chicos realmente entiendan que uno sí es un apasionado de las temáticas que maneja, que de pronto sí soy un profesor de literatura, debo leer, porque la forma más eficaz de enseñar es con el ejemplo. Si yo quiero enseñarles a escribir, pues debería tener una pretensión literaria, como que haya una concordancia con el discurso y lo que hago. Bueno, yo creo que esa chispa o ese algo esencial que tenemos nosotros los docentes, pues es básicamente la perseverancia. Yo creo que eso es como el motor que mueve nuestro compromiso, porque cuando uno tiene ese espacio de ser docente, de encontrarse con los niños, pues efectivamente uno a veces encuentra chicos un poco menos dados que otro, por decirlo de alguna manera. Entonces lo obliga a uno a replantearse, a replantear tu clase, a replantear la forma en la que enseñas. Entonces yo pienso que es como esa perseverancia que tenemos nosotros los docentes para tratar de encontrar la mejor manera que todos nuestros chicos aprendan y pues por supuesto que se sientan bien. En el Salud Gonzaga hay espacio para todo y para todos, y por eso queremos saber la experiencia más bonita que has vivido. La experiencia más significativa para mí es la obtención de los buenos resultados de crecimiento que he tenido en la institución en los últimos tres o cuatro años. Nuestro proyecto viene de un proceso de crecimiento académico, donde los resultados a nivel índice, dentro de las experiencias más significativas que hemos tenido, ha sido el poder vincularnos con el proceso de formación humana de los estudiantes y de los docentes, por medio de los talleres, de las convivencias, generando precisamente esos espacios de trabajo mancomunado que nos ayuden a crecer como personas, como auténticos cristianos. Con mis estudiantes he podido compartir, no solo espacios académicos, también me parece importante que ellos compartan desde su contexto las problemáticas y también los aportes que pueden hacer. Entonces es muy lindo ver cuando un estudiante se acerco a pensar que los problemas que tienen, o las situaciones con las que están pasando, no con el ánimo de que tienen soluciones, sino con el ánimo de encontrar una fecha. Y dentro de los compañeros es muy lindo ver que todos trabajamos en conjunto y en conjunto unidad, y que si alguien se ve afectado, pues los demás están con el apoyo. Es decir, el apoyo entre todos, entre todos los estudiantes como nosotros. Lo que yo he tenido es de pronto encontrarme un ex alumno en la calle, y saludarme de una manera muy afectuosa y decirme gracias a ti, gracias a todo lo que se ha hecho en la comunidad, gracias a todo lo que se ha hecho en el colegio, estoy estudiando, estoy realizando mis sueños, estoy impulsándome para hacer cada día una mejor persona, y eso para mí ha sido una experiencia súper linda. Una experiencia linda de pronto con algún docente, también como brindarle ese espacio de escucha, brindarle ese espacio para que de pronto los estudiantes ahoguen en su momento, y poderle brindar ese apoyo emocional. Creo que es como la experiencia más linda que tengo. Cuando aprenden a tocarme, he dejeto con los instrumentos musicales, los que les estoy enseñando. Espectacular, eso me gratifica a mí, me hace amar más mi labor como docente. Y con mis compañeros, cuando estábamos jugando fútbol y hacemos deporte bien rico entre todos, y nos reímos todos de lo que hacemos. Pero siento que lo que más me gusta de mi trabajo actual es la gratificación inmediata. De pronto cada día es diferente, que no es un trabajo de solamente oficina, sino que uno constantemente está interactuando con compañeros, digamos, en sala, con los estudiantes en el aula y en otros espacios, digamos, de acompañamiento, de eventos culturales. Y por medio de ese tipo de relaciones es que uno puede recibir de pronto las cosas que, a lo que tú preguntas, los mejores momentos del colegio. Para mí es eso, de pronto recibir, no sé, en una clase normal, cotidiana, recibir un comentario de algún chico, Profe, me gustó mucho la clase. Profe, qué clase tan chévere. Profe, me gustó tal canción que compartió en tal tema. Profe, gracias por compartirme tal poema. Entendí. Ese tipo de manifestaciones, siento yo, que son las gratificaciones inmediatas, que construyen que de pronto esas pequeñas partecitas hagan que este sea un trabajo que de pronto yo pueda subir desde la felicidad y la alegría. Obviamente con las explicaciones que tiene cualquier labor, que de pronto el estrés, que de pronto el día a día, un mal día, pues nadie está exento de eso. Pero siento que en términos generales esas pequeñas ráfagas de felicidad son las que construyen y hacen que esto tenga sentido para mí. Bueno, digamos que a nivel general yo creo que está relacionado mucho con mi forma de ser y la considero bonita o linda en la medida que me ha permitido encontrar en los niños, bueno, en los muchachos también, no sé, como otra faceta mía. De manera general yo soy como muy, más bien introvertida y los niños o el acercamiento con ellos ha permitido que yo cambie un poquito. De pronto a veces los niños me ven muy seria y a veces poder establecer como otra relación de pronto ya no tan estricta cuando se está en el salón de clase. Poder compartir con ellos, pues para mí ha sido como una experiencia bonita. Y en esa misma dirección pues también ha trazado también mis relaciones con mis compañeros. Así que pienso que ha sido como la experiencia más significativa. Me ha aportado bastante como en el ámbito de cómo me aportan ellos a mí o en este caso pues como a mi forma de ser. Antes digamos que era como más seria, ¿no? y pues me ha permitido trabajar bastante en ello y darme cuenta que desde mi labor pues es muy importante la forma como los chicos lo ven a uno y pues... ¿Con qué palabra describías la institución? La institución es entrega total por nuestros niños y jóvenes. Digamos que niños es una palabra, es una frase compleja, pero es una entrega y la entrega se hace con varias cosas, inicialmente con convicción de que lo que estamos haciendo es la que nos puede vivir de ellos. Lo segundo, que se hace con amor por servir y por ayudar y guiar a nuestros muchachos. Y eso es lo que más me llena de orgullo de la experiencia de la pandemia. Describiría esta institución como un lugar de acogida porque en ella se han dispuesto los espacios para que los estudiantes puedan precisamente tener ese espacio de acogida, ser acogidos, tener un ambiente en el cual precisamente puedan estar alegres, tener felicidad y crecer como personas y excelentes seres humanos. Cimiento, pienso que es una palabra que no puedo decir. De ser la equidad y la empatía. Considero que estamos trabajando fuertemente en todos los programas, tanto en el proyecto de vida como de efectividad, para que esto sea nuestro club, nuestro fuerte, reconociendo las diferencias del otro, y conociendo cómo yo a partir de mi diferencia o de mis diferencias puedo aportar a los demás y que estas otras personas me respeten y me acepten y me identifiquen. Creo que eso es nuestro club. Excelencia, en todos sus procesos el colegio ha tratado de que sea entre los primeros del CEA y le estamos apuntando este año a ir más allá. Por eso, excelencia es mi palabra favorita para este colegio. Salud Gonzaga es alegría. Es un espacio que permite un intercambio desde el respeto, el entender los roles, el constantemente estar de pronto divirtiéndose con compañeros. Es transformación o cambio. Siempre he pensado que la educación es un escenario de transformación, de revolución, de cambio. Y a través de nuestra apuesta política, para mí es el ser docente, es una apuesta política, pues ha permitido como impactar la vida de mis estudiantes. Es así que si tuviera que elegir una palabra, usaría cambio y transformación. Salud Gonzaga es un espacio para todo y para todos. Es por eso que en estos 60 años les queremos agradecer a todos nuestros colaboradores. Y como dicen por ahí, porque Gonzaguistas somos todos. Gracias a todos ustedes por hacer que la institución esté cada día muchísimo mejor. Durante el tiempo en el que llevas trabajando en la institución, ¿cómo consideras la administración? Y el trato que es recibir. Me presento, mi nombre es Paula Andrea Miranda Salcedo. Hago parte del Centro de Información, Talento Humano y Salud. Estudio técnico en atención integrada a la primera infancia. Frente al tema del trato frente a los colaboradores y administrativos, me ha parecido que ha sido, hemos tenido una comunicación asertiva frente a los diferentes temas para así desarrollar un buen trabajo en el equipo. Buenas tardes, mi nombre es Tadía Gómez. Soy de colegio de Salud Gonzaga, llevo siete meses. El trato de la administración hacia las demás personas me parece que es muy bueno, tanto como a administrativas, hacia los trabajadores, hacia los trabajadores administrativos. Pues, Juan Ortega, trabajo en el área de mantenimiento, con lo que es el área locativa. Pues, en el mes y medio que llevo, me ha parecido que la administración ha funcionado bien y el trato hacia las personas o hacia mí mismo, me ha parecido bueno en el momento. Muy buen día, mi nombre es Dolina Cabello, soy la gestora de seguridad de mi trabajo acá en el colegio para especializarme en Gonzaga. Llevo un segundo año, llevo un año trabajando acá, por esta administración y las directivas me parecen muy buenas. El trato es extremadamente bueno con toda la comunidad, nosotros somos los estudiantes, los trabajadores, padres de familia, inclusive los proveedores que tenemos acá, el trato es siempre, pues, desde un jefe mayor, que es el padre, siempre nos instruye a todos nosotros, pues, el buen trato, desde la persona que nos recibe en la portería hasta la última persona que trabaja en la institución o el permanente acá en la institución. ¿Destacaría la institución con el tiempo que llevas? Los aspectos que destacaría de la institución es que hay un ambiente de trabajo en equipo, colaboración, se puedan plantear diferentes puntos de vista para así llegar a alcanzar un buen objetivo. Lo que destacaría hacia la institución sería la organización, la limpieza, porque el colegio me tiene súper bonito y bien ordenado. Pues, que destacó la institución que el personal que trabaja acá es muy servicial, son personas amables, lo tratan bien a uno, y pues, los alumnos aquí sí son buenas personas. Bueno, destacaría la parte humana, realmente el buen trato y la colegio me da a nosotros acá es extremadamente buena. Llevaba anteriores de trabajar acá ocho años en la compañía y, pues, le debo muchísimas compras que tengo, pero realmente me están diciendo como si fuese mi familia, me siento cómoda, me siento feliz, me siento muy bien y sé que hablo con la mayoría de los trabajadores. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que has tenido en la institución? La enseñanza que me ha dejado la institución ha sido mejorar mi comunicación frente con los niños y en los diferentes espacios donde me he desenvuelto. La mejor enseñanza que me ha parecido aquí, pues, es el compañerismo. He dado con unas muy buenas compañeras y respecto a las demás personas administrativas, pues, hasta el momento, me van muy bien, gracias a todos. Bueno, la enseñanza más importante que veo acá es el respeto a las demás, ¿no? De cómo se debe tratar a la gente, el compañerismo y, pues, todo el conocimiento que uno va poniendo a nivel personal, pues, ha sido muy bueno. La mayor enseñanza en el estado se la debo a nuestros padres, nuestros padres, José Luis Sánchez, nos ha enseñado a opinar que todo el dinero está bien, que nosotros podemos hacer las cosas con amor, con sabiduría y, pues, como decimos, nos dice a todos en las reuniones, Dios lo lea y Dios abirte la luz y la llevada al corazón. Queridos estudiantes, muy buenos días. Me alegra que a nosotros aquí, en nuestra rectoría, y buscar unas respuestas muy profundas, pero también concretas sobre lo que se pretende en esta entrevista. Primero, pues, durante 60 años, la chispa, lo esencial que caracteriza a nuestros educadores es la convicción de que ellos son formadores, animadores de la vida de cada uno de nuestros estudiantes y que aportan a su formación integrada. ¿Cuál ha sido la experiencia más linda y más significativa para mí en la institución? Bueno, pienso que la alegría de ver que el Código crece en todos sus niveles, en la formación integral de los estudiantes de la Escuela Católica de Evangelio y la filosofía de nuestro padre fundador, nuestro querido sacerdote Bernardo Rueda. También, ¿en qué palabra yo defino la institución? Es tan complicado, pero puedo decir que nuestra institución ha dejado una huella. Dentro de la administración, ¿qué considero positivo? El orden, la exigencia, la equidad y también la disciplina en cada ámbito. ¿Cómo trato a mis colaboradores? Con respeto, el valor por lo que hacen a favor del colegio y sobre todo ser justo con ellos en cada momento. Viendo el ambiente laboral, también mi responsabilidad con sus pagos, etc. Para mí es muy importante que el empleado aquí en el colegio se sienta bien y yo se ajusto con ellos. ¿Qué destacó de la institución en este tiempo que he estado en el colegio? La historia, su trascendencia a nivel de la zona, es un colegio de renombre y estamos bien posicionados. Es el fruto del trabajo de más de 60 años, desde la fundación misma del colegio. ¿Qué ha aprendido del colegio parroquial? La mayor enseñanza del colegio como rector. Primero, la responsabilidad que he asumido y que he llevado con interés, con alegría y mucha seriedad. Segundo, la proyección que tiene el colegio. Para mí es un motivo de alegría poder decir que he aprendido a proyectar el colegio, a darle trascendencia al colegio y ser consciente de que educar no es fácil y es el reto que tenemos todos. Y finalmente, la alegría de ver a los estudiantes contentos con su colegio. En cada espacio, en cada salón, con sus docentes, en cada momento de encuentro, como una izada, la eucaristía, el deporte, el team, creo yo que esa es la máxima satisfacción que me llevo como rector. La alegría de los estudiantes y de sentirnos parte de nuestra familia Gonzaguista. Porque bien hoy dice el lema, Gonzaguista somos todos y me siento muy feliz de ser parte de esta gran familia que deja huella en la historia de nuestra parroquia y de nuestros barrios. Gracias. Dios los bendiga. Gonzaguista será nuestro nombre y por siempre vamos a triunfar. Gonzaguista será nuestro nombre y por siempre vamos a triunfar. La esperanza, el amor y el trabajo son la esencia de un mundo feliz. La cultura, el alma...